¡Hola a todos! Yo soy Diana y bienvenidos a mi canal de YouTube de nuevo. Hace unos meses subí un video del reto Mapita que a ustedes les gustó mucho. Si no lo han visto se los voy a dejar aquí por si quieren ir a verlo. Este reto era hacer un dibujo con unos colores baratos y no tan buena calidad. Y ustedes me dejaron en los comentarios de verdad muchos, muchos comentarios diciéndome que hiciera lo mismo, pero ahora con los colores Blancanieves. Entonces me pareció una buena idea, así que fui a comprar mis colores Blancanieves para hacer este reto, pero ahora con estos. Esta vez decidí hacer un dibujo un poco más difícil, así que voy a hacer uno de Cómo entrenar a tu dragón, que es una de mis películas favoritas. Bueno, ojalá les guste. Recuerda que todo lo que diga en este video está basado completamente en mi experiencia. No soy una experta ni nada, es simplemente mi opinión. Y pues vamos a empezar. Bueno, para este dibujo voy a usar obviamente los colores Blancanieves, una hoja de mi sketchbook, la cual recortaré un poco. Mis gomas, lápices y esta vez tendré una pequeña ayuda que será mi pluma de gel blanca. Para guiarme en el dibujo yo imprimí esta imagen de hipo y chimuelo, que también tengo en mi celular y empecé a hacer el boceto a lápiz. Como dije en el video del reto Mapita, yo siempre tengo una imagen de referencia sobre el dibujo que estoy haciendo, ya sea impresa o en el celular o en tu tableta, etc. para que no se me escapen los detalles y pueda quedar mejor el dibujo. Lo bueno de cuando imprimes la hoja es que puedes rayarla, así puedes poner líneas guías y facilitarte un poco más el trabajo, como yo lo hice en la cara de hipo. Ahora, en cuanto a los colores, pues eran casi la misma calidad que los Mapita, creo. No encontré alguna diferencia en sí. Ah, quería decir algo antes de decir mis comentarios. Muchos me dijeron en el video de los colores Mapita que fui muy mala o criticona en cuanto a mis comentarios, pero en realidad sí fue eso. El video fue una crítica a los colores Mapita, pero criticar algo no quiere decir que sea malo. Para que entiendan un poco más la situación, les voy a explicar un poco. Verán, según los resultados que me dio Google, criticar es un conjunto de opiniones o juicios que responden a un análisis y que pueden resultar positivos o negativos y examinar y juzgar una cosa especialmente para determinar su bondad, verdad o belleza. Es exactamente eso, lo que yo decía era la verdad. Todo en base a la experiencia que tuve con estos colores y lo que haré en este video igual. No les podía mentir diciendo que los colores eran excelentes o algo así. Incluso di una explicación sobre lo del propósito y la calidad de las cosas. De verdad, no se lo tomen a mal, es una crítica. No es algo bueno o malo, simplemente es la verdad. Además, el propósito de este video es enseñarles que pueden trabajar y hacer cosas geniales con diferentes materiales, ya sea que sean muy baratos como estos o con otros que sean más profesionales y caros. Bueno, explicado esto, continuemos. En este dibujo lo que se me dificultó fue la piel de chimuelo y la armadura de hipo, ya que estos colores son un poco difíciles de combinar. En cuanto a detalle, no sufrí mucho porque, como dije en el video anterior, estos colores tienen una mina muy dura, por lo que hacer detalles no es tan difícil. Esta vez me tardé demasiado en hacer este dibujo, en serio, tardé poco más de una semana. No porque estuviera complicado, sino porque mi mano se cansaba muy rápido. Como dije en el de los colores mapita, tenía que apoyar mucho la mano para poder llegar a colores intensos y para que todo se viera un poco uniforme y que no se notaran mucho los rayones. Pero, en serio, era difícil y cansado. Además, quedé muy astillada de los dedos, hasta me dolía colorear con estos colores. Muchos decían en los comentarios que sería más difícil colorear con los blancanieves que con los mapita. Y yo, la verdad, esperaba que así fuera, porque según yo recordaba que estos colores eran horribles, en serio, pero creo que ya le aumentaron un poco más la calidad, porque, de verdad, comparados a como yo lo recuerdo de cuando iba en la primaria, están un poquito mejor. Y la verdad, no tiene mucha diferencia a los colores mapita. Yo sentí que fue casi lo mismo. También muchos se sorprendieron que en el otro video los colores no se gastaron mucho, pero fue porque no usaba algún color en particular, como en este dibujo que usé mucho el negro y se gastó demasiado, casi quedó a la mitad. En este dibujo usé también mucho el color blanco. Me sirvió muy bien para combinar los colores claros, como el azul de la armadura y la piel de hipo. De verdad, la piel me ayudó muchísimo. Esta vez tuve una gran ayuda, que fue mi pluma de gel color blanco. De verdad, esto hizo una gran diferencia en el dibujo, en el brillo de los ojos, en el brillo de algunas cositas de la armadura, en las escamas también y en algunos rasguños en la piel de chimuelo. De verdad, hizo que se viera muy diferente y mejor. También quería comentarles que lo que yo veo en cuanto a colores profesionales, que son caros, a colores baratos como estos, más que nada es la calidad del resultado final del dibujo y la ayuda que te proporcionan. Quiero decir, yo podría hacer este mismo dibujo con algunos colores profesionales, como los Faber-Castell policromos, y quedaría exactamente igual a este que hice con los blancanieves, con la diferencia de que los colores del dibujo se verían tal vez un poco más brillantes o más profundos o no se verían los rayones. Entonces, no quiere decir que no se pueda dibujar con colores baratos. Si se puede, la única diferencia es la calidad del resultado final. También muchos me preguntaban en los comentarios cosas como, oye Diana, ¿y los colores Crayola son buenos? O los Faber-Castell o etcétera, me preguntaban muchas marcas. Lo que yo creo es que cada quien va a tomar alguna marca como su favorita en cuanto a la experiencia que haya tomado con ella. Por ejemplo, yo te podría decir que entre mis colores favoritos están los Prisma Color porque son suaves, o los Crayola porque tienen unos colores muy vibrantes. Pero cada marca tiene diferentes características. Tal vez a ti te gusten más los colores Faber-Castell porque son de una punta fuerte, o los Lyra porque se combinan muy bien, o los Derwent, o los Stadler, etcétera. Tú encontrarás a tus favoritos probando diferentes marcas. Y así, poco a poco, encontrarás alguna a la que tú consideres como la mejor. No quiere decir como que existan unos colores o una marca en sí que sean perfectos para todo y para todos. No, hay diferentes tipos. Y pues bueno, este fue el resultado final. La verdad me gustó mucho cómo quedó. Y la pluma de gel ayudó mucho también. Hizo una gran diferencia. ¿Tú qué opinas acerca de todo lo que comenté en el video? Puedes dejarme tu respuesta en los comentarios. Y pues este fue el resultado. Ojalá les haya gustado. Recuerda que si tú también haces este reto con los colores Blanca Nieves, o con los Mapita, o con cualquier marca en tu país que sea barato o económico, puedes enviarme tu dibujo a mis redes sociales que te voy a dejar de este lado. También puedes enviarme comentarios o sugerencias de dibujo, lo que tú quieras. Aquí están. Y también si quieres enviarme algo por correo, te dejo aquí el apartado postal que ya tenemos. Para que me puedas enviar tus cartas o tus dibujos, lo que tú quieras, puedes enviarlo aquí por correo. Eso fue todo. Ojalá les haya gustado. Recuerda que si quieres mejorar en el dibujo, necesitas mucha, mucha, mucha práctica y paciencia. Y pues nos vemos para la próxima. Adiós. Les voy a enseñar a dibujar un ojo con colores pastel como este.